En unos minutos, antes vamos a saludar ya al psicólogo Rafael Santandreu. Rafael, hoy vienes a hablar de un tema muy importante en psicología, que son los traumas y sobre todo cómo aprender a superarlos. Veo que no vienes solo, ¿no? Buenas tardes, Rafael. Hemos traído invitados. A ver, cuéntanos, ¿qué tal? Bueno, sí, los traumas... Exactamente, ¿qué es un trauma? Para empezar. Un trauma es una experiencia desagradable que has tenido, que ha quedado fijada en tu mente y la has agrandado y se ha convertido como en un fantasma que te provoca una emoción muy desagradable, ya anticipando con la idea de que te lo vayas a encontrar, con la idea de que te lo vayas a ver. Digamos que un trauma es una asociación muy desagradable que está en tu mente entre un hecho y una consecuencia. Entonces, es muy importante en psicología el tema de los traumas porque muchísimas personas podemos tener traumas y tenemos que superarlos, ¿no? Infinidad, ¿no? Hay traumas pequeñitos, traumas grandes y, bueno, es un tema... La mayoría se curan, ¿no? Por así decirlo. Sí, 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 por supuesto. Ya lo veremos ahora que lo que hay que hacer es... Realmente la terapia para resolver los traumas no es difícil. Lo que hay que hacer, ahora lo veremos, es renarrar lo sucedido, calmar lo sucedido, darle una lectura racional, darle una lectura calmada, tranquila a lo sucedido y luego no evitar la situación traumática. Recordemos que el trauma está relacionado un poco con el cerebro reptiliano, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama? Sí, ¿sabes por qué sucede esto? Porque resulta que nosotros tenemos una parte en nuestro cerebro y una parte pequeña, que es el sistema límbico o la amígdala, que es la amígdala, se llama amígdala porque es una parte del cerebro que tiene como una especie de forma de almendra, ¿no?, pequeñita, que está en la parte posterior, y que allí se acumulan esos recuerdos y esas funciones automáticas de emociones automáticas, ¿no? Entonces, resulta que cuando nosotros tenemos una emoción de peligro, de, ¿sabes?, de una negativa muy intensa, se almacena allí de una manera automática. Se llama cerebro reptiliano porque actúa de una manera automática, ¿no?, sin pensar demasiado, ¿no? Entonces, fíjate que nosotros reaccionamos de una manera muy deprisa por eso, pero eso no significa que mediante el razonamiento no podamos deshacer esa asociación, sí que podemos hacerlo. Y entonces, razonando sobre lo sucedido, sobre lo que es esa supuesta amenaza, se deshace esa asociación y esa reacción automática desaparece. Pero claro, se dice que esos traumas están íntimamente relacionados con el olfato. Ah, también. Esto te demuestra que tiene que ver con el cerebro reptiliano, porque resulta que el olfato es el sentido más antiguo de nuestra evolución, de los seres vivos, ¿no? Entonces, resulta que es cierto que lo que más asocias a un trauma es el olfato. Te pongo un ejemplo. Yo, por ejemplo, tenía un pequeño trauma con la piscina, porque de pequeño me obligaron a ir a la piscina y siempre odiado la piscina, dejé de ir y no volví. Ahora se me ha pasado esto. Pero durante muchos años no soportaba el olor a cloro. O sea, si en algún sitio había olor a cloro, hostia, me entraba un mal rollo. Y esto era porque yo tenía asociado ese trauma al olor. Fíjate, y eso es porque el olor también es un sentido muy reptiliano, ¿no? Te lleva directamente al trauma, ¿no? A la emoción. También es cierto que hay traumas que se llegan a olvidar porque se sumergen en el inconsciente, ¿no? Sí, pero hay que decir sobre eso que esos son muy pocos. Yo creo que en la literatura o en las películas se ha dado a entender que es muy fácil que tú bloquees un trauma y no te acuerdes. Que lo olvides por completo. Por ejemplo, una violación. No me acuerdo si me han violado o no han violado. Ha sido tan fuerte el trauma. O un accidente. Lo he olvidado todo sobre el accidente. Eso es muy difícil. Mira, eso solo pasa una de cada 10.000 ocasiones en las que hay un trauma. Bueno, en los casos en los que sí sucede, lo que hay que hacer es ayudar a la persona a que hable de él, lo recuerde, lo actualice, no lo evite. Porque eso, cuando lo metemos en el subconsciente, es que lo queremos evitar porque ha sido tan desagradable que ni pensar en ello. Y lo bloqueamos. Pero no, lo que hay que hacer es sacarlo a la superficie, hablar de ello, porque si no, esos traumas olvidados es cierto que pueden dejar bloqueos, por ejemplo, en el cuerpo. Yo he visto casos de alguna persona paralizada con las piernas sin poder mover y era totalmente, digamos, mental esa paralisis. O sea, esa represión nos puede afectar físicamente a nosotros. Sí, pero ya te digo que son casos rarísimos. Yo casi no he visto en toda mi carrera. Es decir, que la gente piensa que es más de lo que sucede. No, sucede pocas veces, pero puede suceder. Hablamos entonces de traumas más normales, los traumas que puede tener cualquier persona, ¿no? Sí, porque, claro, mira, los traumas más típicos que la gente suele tener, mira, por orden son, uno, a tener un accidente y conducir. O sea, el 20% de las personas que tienen un accidente de coche dejan de conducir por el trauma. Ya no se atreven, le cogen miedo. Y, bueno, para volver a conducir van a tener que hacer un trabajo. Otro, por ejemplo, el segundo, por ejemplo, pequeños traumas con personas. Por ejemplo, hay gente que se puede traumatizar un poco por una bronca de un jefe y a partir de entonces verlo y trate mal rollo. O con una persona. Fíjate, son pequeños traumas también, ¿no? O, fíjate, con lo que tenemos aquí, con animales, ¿no? Fíjate, mucha gente nos traumatizamos. Por ejemplo, aquí tenemos una cucaracha. Es de mentira, ¿eh? Pero es una cucaracha. Nos traumatizamos y tenemos miedo a las cucarachas. Pero fíjate que este trauma... Fíjate una cosa curiosa. Nosotros podemos traumatizarnos por películas. Yo me acuerdo, yo, por ejemplo, durante mucho tiempo le tuve manía, le tuve miedo a las cucarachas, ahora no le tengo. Y yo sé cómo cogí esta manía a las cucarachas, ese trauma. Fue porque viendo una película de terror sobre que salían unas cucarachas que se le metían en el cuerpo de un hombre y lo mataban, ¿no? Y entonces, a partir de eso que vi, me traumatizé y ya no podía soportar a las cucarachas. Pero claro, una cosa es el miedo y otra cosa es el trauma. Sí. ¿No? Hay que diferenciar. Sí, pero el miedo en estos casos viene por una experiencia en la que yo, viendo esa película, sufrí viéndolo y asocié este animalito, este animalito inofensivo, maravilloso, lo asocié a una cosa negativa, como morir, qué estupidez, o morir de una manera traumática. Entonces, por ejemplo, a los animales podemos tener experiencias traumáticas, pero viéndolo por la televisión o leyendo un libro que me hacen tener ese miedo que luego hay que deshacer. Vale. ¿Y cómo superamos entonces un trauma? Mira, lo importante es que cognitivamente, a nivel mental, tengas un diálogo diferente acerca de eso que te da miedo. Por ejemplo, tuve un accidente de coche. Oye, tienes que pensar en ello, actualizarlo, decir, oye, no fue tan malo. Es verdad que tuviste un golpe, a lo mejor tuviste que ir al hospital, pero te curaste. Segundo, ¿cuántos accidentes? ¿Es muy probable tener accidentes de coche? No. De los millones de salidas que hay todos los fines de semana en coche, millones y millones en España, ¿cuántos accidentes graves hay? Si divides, te va a salir una cifra muy pequeña. Las probabilidades son pequeñas. Fíjate, hablando sobre el asunto, haciendo una lectura diferente, por ejemplo, una lectura racional. ¿Sabes que en la psicología que yo practico, en la psicología cognitiva, racional, hay una de nuestras creencias más importantes, es que no hay nada terrible en esta vida. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? La muerte, si eso está garantizado y es natural, tranquilo. Y además, en psicología cognitiva decimos que nosotros podemos ser felices prácticamente en cualquier circunstancia. Aunque tengamos una enfermedad, nos iremos, intentaremos curarnos, hacer cosas positivas, por tanto, no tiene por qué ser infeliz. Sí, pero si en ese accidente fallece un familiar... Lo mismo, tendrás que pensar acerca de que el fallecimiento de las personas que más quieres es algo que sucede también. es cosa de la naturaleza y tenemos que aceptarlo. Es decir, haciendo una relectura racional que te quite los miedos diferente, tú vas dejando de tenerle tanto miedo al hecho. Es una lectura racional respecto a algo que es emocional, que es muy fuerte, que son sentimientos. En el caso de los accidentes, como decías, ¿cómo puedes afrontar eso cuando ya has tenido un accidente, quizá has tenido lesiones y hay una parte física también? Hay que ser muy, muy, muy racional, ¿no, Rafael? Sí, has de hacer ejercicios durante muchos días releyendo el tema de lo sucedido y quitándole importancia, que eso es dándote cuenta que tú aún puedes ser feliz, aunque hayan pasado esas cosas. En la vida nos pueden pasar todo tipo de desgracias, pero ¿sabes la buena noticia? Que aún podemos ser felices, como demuestra muchísima gente, que lo ha pasado y lo es. Y lo supera. Y lo supera. Otro de los puntos sería dejar de evitar. También esto es muy importante, porque otro de los ingredientes de un trauma es cuando, sucede porque dejamos de evitar, perdón, evitamos, empezamos a evitar, por ejemplo, conducir. O tenemos un accidente esquiando y dejamos de esquiar un tiempo. Uy, esa evitación lo que produce es que agiganta la problemática con nuestra fantasía, aunque no nos demos cuenta. ¡Guau, vaya golpe que me di! ¡Ostras, qué mal lo pasé! Lo mejor es ir inmediatamente a esquiar otra vez para que no se produzca el trauma. La evitación convierte lo que sería un gatito en un tigre. Y perdona, mira, ya que tengo este maravilloso animal aquí, que es esta fantástica... Bueno, maravilloso, maravilloso, los hay más guapos. No, no, fíjate, si tú quieres dejarle de tener miedo a las cucarachas o dejarles de tener asco, has de pensar sobre ellas diciendo, oye, ¿qué pensaría? ¿Qué opina un biólogo sobre una cucaracha? Igual, un biólogo que dedica toda su vida a estudiar las cucarachas. Piensa que es un animal como otro cualquiera, ¿no? Con sus funciones, maravilloso, complejo, incluso tiene un laboratorio con cucarachas y las quiere, las ama. Por lo tanto, y luego hemos de pensar, una cucaracha ha matado a alguien alguna vez, pero ¿qué me estás diciendo? Si las cucarachas pobrecitas lo que tienen miedo es de nosotros. Por lo tanto, si vas cambiando tu manera de pensar y te fuerzas a pensar de otra manera sobre las cucarachas, llega un momento que puedes tenerla sobre la mano y si quieres darle un beso. Bueno, y con respecto al psicoanálisis, Rafael, yo sé que tú no eres muy amigo de esta técnica, pero siempre se ha dicho que es la terapia un poco del trauma, ¿o no? Sí, claro, yo sabes que yo creo que el psicoanálisis es una forma de terapia que nadie debería hacer porque no funciona, está demostrado que no funciona y además es a científica. Sus postulados no se han investigado de una manera normal, ¿no? Entonces, y entre las tonterías que dice el psicoanálisis, tengo que decirlo, como psicólogo cognitivo, es que todos los problemas proceden de traumas y no es verdad, quiero decir, primero, que los traumas son fácilmente curables si haces el esfuerzo de hacerlo, traumas metidos en el inconsciente hay muy pocos, no como dice el psicoanálisis que para ellos hay muchos más y todavía el psicoanálisis diría que son unos traumas que tienen que ver con lo sexual en la infancia, nada, ni caso de todo eso. Después también dices que la cienciología o esa pseudo religión norteamericana también tiene como todo un programa para superar el desarrollo personal, para superar el trauma a través de un desarrollo personal. Claro, otra tontería científica, la cienciología, cuando uno entra en la cienciología, existe un programa que pretende renovarte, hacerte un hombre nuevo más fuerte y racional y es a base de que investigues en tus traumas infantiles y los vayas superando para convertirse en otra persona. A ver, es verdad que los traumas causan ciertos miedos y bloqueos como este de las cucarachas, pero no es el fin del mundo tampoco, si tienes miedo a las cucarachas, es basar demasiado la psicología en todo el trauma es un error también. Es una parte pequeña de la psicología, pero no lo es todo. ¿Y con respecto a la escuela de psicología, la EMDR? Exactamente, existe y se puso de moda en los últimos años, pronto se dejará de estar de moda, ya lo veréis, el EMDR es una especie de técnica psicológica que está basada en resolver traumas, entonces ellos utilizan una técnica que consiste en mover los ojos de cierta manera mientras recuerdas un trauma y según ellos este movimiento ocular favorece la conexión de los hemisferios, etcétera, y hace que tú superes el trauma. Mira, hay numerosas investigaciones que nos informan de que en realidad no hace falta mover los ojos para nada, lo que hace falta es hacer una relectura de lo sucedido como hemos hecho aquí con esta cucarachita tan bonita, muchas veces pensando sobre el tema y dejas de asociarlo, o sea que no hace falta mover los ojos de esa forma. De acuerdo, moverlos no, pero te damos las gracias, sentimos que nos has venido a explicar cosas una semana más. Gracias, Rafael. a vosotros. A vosotros.